México retro, de la selección, esta que sensación, los detalles, que salen de todos aquí, trayera, pan Hola corazones, es Iván un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita y el día de hoy miren donde estamos, este es el eje 1, estamos enfrente al mercado de granaditas que se ve de aquel lado, ahorita que pase otra vez el cambio, se los muestro, de aquel lado es Calle Azteca yo generalmente vengo del metro Lagunilla y del otro lado pues ya saben van a encontrar el metro Tepito como a tres calles, pero ahorita nos invitaron a venir a visitar una nueva tienda de productos de deportes chavas por esto del fútbol que ya se avecina, entonces vinimos por acá pero les estamos enseñando como es para que ustedes vengan y den aquí muy fácilmente, les recuerdo es Calle Azteca de aquel lado solamente van a cruzar, ahí está el mercado granaditas y vamos a entrar exactamente enfrente es el primer pasillo sobre la banqueta por favor porque ya saben que hay mucho ambulante y para que no se me pierdan es por la banqueta vamos a pasar, ustedes pues ya identifican que esto es Tepito vamos a encontrar casi en la esquina esta plaza que le llaman la plaza número 43 está muy bien ubicada, ahí están muy muy cerca de la esquina del eje 1, no hay ningún problema y como lo vieron es muy fácil llegar, recuerden es plaza número 43 y los locales son 8 y 9 esta tienda lleva por nombre de Portes Archie y tiene bastante artículo ahorita sobre todo de temporada que ya llegó el fútbol tienen muy buenos precios, ahorita les vamos a dar toda la referencia para que vengan a visitarlos y por ello nos va a atender el joven Javier hola, mucho gusto, buenas tardes ¿qué tiene la tienda para ofrecer? pues tenemos todo, manejamos pura playera deportiva la manejamos en versión jugador y aficionado y como pueden ver de este lado tenemos lo que es los modelos retros un modelos retros en América, Cruz Azul, Pumas, Holanda, Argentina, Alemania esa es en la playera retro ahorita tenemos todo esto, la parte de arriba que son equipos nacionales, internacionales la tenemos en 330 por pieza y 300 de mayoreo ¿cuántas piezas son mayoreo? con la docena por docena nada más queda en 300 pesos ¿cómo la trabajan por tallas? viene de la chica hasta la 12x y ahorita por ejemplo, ¿cuáles equipos tienen? tenemos ahorita Cruz Azul, América, Barcelona, Senegal, París, Liverpool, Chelsea, Inter de Milán, Arsenal, Juventus son todas estas ¿verdad? todas, todas Borussia, tengo Manchester bastante surtido para que ustedes vengan a visitar esta tienda es nueva y les está ofreciendo todo su producto a muy buenos precios además ahorita les vamos a mostrar todo lo de la selección mexicana que es lo que pues se está moviendo bastante ahorita ¿verdad? sí, así es, ahorita todas las selecciones todas las nuevas, toda la sensación aquí ¿qué tenemos por aquí? este es México Retro esta tiene un costo de 3.70 que es algodón a como se usaban antes anteriormente ¿me pueden mostrar alguna? sí, 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 con gusto miren a ver, las tenemos aquí abajo y miren cómo vienen la selección viene de muy buena calidad la tela los colores también súper bien por ejemplo, ¿esta qué talla es? esta viene siendo talla mediana ¿vienen para hombre y para dama o son unisex? este es, este es, este es nada más lo manejo para puro caballero nada más puro caballero, tallas de la chica igual hasta la 2 y 3XXX ¿en qué precio? este tiene un costo de 3.70 ¿y a volumen? este ya queda hasta 3.50 en volumen pero ya desde docenas ¿vale? desde docenas desde docenas por favor antes 3.70 ahí ya está ¿esta qué sensación? que no pasa de moda ajá no pasa, igual es retro y también tiene un costo de 3.70 queda lo mismo en 3.50 ya por docena igual de precio ¿vale? igual de las tallas igual de la chica hasta la 2XL pero manejamos hasta 3XL en este tipo retro ¿y por ejemplo estas tienen en todos los equipos o solamente son algunos? es tenemos por ejemplo, tenemos Argentina ahorita hay Alemania hay Holanda América México México está blanca y verde en retro tenemos Cruz Azul y tenemos Pumas como pueden ver Boca Junior toda esta parte de aquí son retros cualquiera quedan 3.70 como esta ahorita que es la sensación que es México dama inversión aficionado igual viene desde la chica hasta la 2XL a ver miren como viene la tela super bien viene la talla por dentro si se dan cuenta viene de la chica hasta la 2XL trae el código QR también cualquier cosa ahí la pueden descargar ahí abre la el código esta igual queda tiene un precio de 3.30 300 mayoreo esta es de dama tallas de la chica hasta la 2XL que vendría siendo que una 40 42 está muy bien esta también es de dama miren esta es dama pero esta es versión jugador acaba de enseñar esta versión aficionado esta versión jugador muy diferente la tela la textura el código QR por dentro se dan cuenta en esta también lo abre el código muy diferente la calidad esta está en 3.70 ustedes son fabricantes si somos este o distribuidores somos distribuidores 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 pero hay volumen hay volumen para que alcance la suya no se quede ok 3.70 3.70 y ya por volumen desde docena hacia arriba 3.50 tallas igual viene de la chica hasta la 2XL todas vienen así en su bolsita verdad si este es caballero este es caballero también es muy diferente el corte el tamaño este es versión jugador igual y caballero este igual viene de la chica hasta la 2XL esta en que precio tenemos para todas las tallas igual de 3.70 hasta 3.50 de mayoreo por volumen miren como pueden ver vienen todas en su bolsita tal cual tal cual es la marca de Adidas vienen con su bolsita vienen con sus cubrepolvos esta es versión aficionado de México que es la crema no es blanca como muchas la estaban promocionando esta es crema vienes a como es igual viene de la chica hasta la 2XL toda nuestra mercancía viene de la chica hasta la 2XL son originales es clon importación no es nacional nosotros no manejamos nada nacional todo es importación ahí está de excelente calidad de excelente calidad y a muy buenos precios por si ustedes quieren también hacer negocio con esta mercancía ellos les dan la opción y tienen la posibilidad de ofrecerles bastante volumen vamos a mostrar el pan de la selección acaba de llegar este pan ahorita es la sensación ahorita este este conjunto de pan esta es la sudadera esta es la sudadera de la selección está preciosa es la que sale en el entrenamiento en licra es licra pero gruesa de buena calidad y el este es versión jugador no es afición se dan cuenta no viene bordado ajá viene todo estampado de buena calidad también trae el código QR todo viene viene bien por si lo quieren checar igual ajá ¿qué tallas? viene de la chica hasta la 2XL también es para todos los tamaños este es el pants pueden dar cuenta trae cierre en la parte de abajo el ajustador miren ¿en qué precio están? este queda en 1100 ya por volumen queda en 1000 por docenas de docenas hacia arriba 1000 pesos ya queda 1000 pesos se dan cuenta viene idéntico al original ¿y es unisex o viene dama y caballero? es unisex es unisex este es unisex pueden checar todo viene con su bolsita de acuerdo a las marcas este es Nike crea la bolsita de Nike miren este es de la América tal cual tal cual salió odiame o amame y de odiame más miren como tal cual salió el original miren con pura calidad manejamos nosotros me gusta la idea y a buenos precios pueden checarlo este tiene el mismo costo de 1100 igual por volumen queda en 1000 pesos también este es de medio cierre nada más miren ahí está igual todos los este tipo de conjuntos son unisex ¿verdad? es unisex exactamente nada más la playera la van a encontrar dama y caballero miren este es el pants todos los detalles gustan checarlo los detalles miren no es como el que venden en tienda es es importación todo tres bolsitas en tres cierran las bolsas miren pueden checar las etiquetas todo como viene igual viene del chico hasta el 2XL y entonces por ejemplo este tipo de conjunto ¿en qué equipos lo tienen? nomás lo manejamos ahorita por el momento llegó México y América nada más ok de la talla chica hasta la 2XL cualquiera de los dos tenemos igual toalla toalla que es deportiva para aquellos fanáticos al deporte tenemos por eso en este caso tenemos pumas que son toallas de de baño completo algodón vamos a checarlo ¿en qué precio están? en 200 ahí está 185 mayoreo igual por docenas ¿verdad? por docenas desde docenas pumas toluca américa de Guadalajara tenemos américa tenemos dos diseños diferentes pumas también tenemos dos diseños diferentes tenemos la selección mexicana tenemos azul ¿cuál es la de la selección mexicana? esa la queremos ver porque no es tan usual los equipos sí es un poquito más fácil encontrarlos por todos lados pero la selección mexicana pues ya saben ahorita porque ya se avecina todo esto del fútbol y entonces está pero sin su apogeo para que salgan de todo su kit la libra fans y toalla ya todo el kit completo verdaderos fanáticos ahí está precio por favor en 200 185 mayoreo y por supuesto estas yo creo que sí las tienen en todos los equipos ¿no? sí estas sí a lo mejor ahorita no las tienen exhibidas pero cuando ustedes vengan pueden preguntar por su equipo favorito y generalmente pues las van a tener también están trabajando para niño ¿verdad? conjuntito de niño este viene short y playerita este viene short y playerita así se vende voy a repetir entonces viene su bolita tal cual miren esta playerita este viene siendo un talla para 10 años más o menos 10-12 años esta playerita ¿estos infantiles desde qué tallas las trabajan? desde la 4 hasta la talla 12 pueden chocarlo ¿y qué equipos trabajan? tenemos ahorita por el momento tenemos México Arsenal Chivas Pumas y Cruz Azul ahorita se los mostramos para que vean este shortcito de la selección igual viene de acuerdo a la talla aquí nos va a mostrar Arsenal para que vean la calidad la calidad mira este más chiquito es para 4 años miren este la talla la talla más chiquita que es para 4 años igual viene de calidad igual es premium es la calidad alta es importado nada más nacional ¿en qué precio están? este lo tenemos en 300 280 de mayo no importa la talla desde la más chica hasta la más grande es el mismo precio ya saben por docenas es cuando se les empieza a mejorar el precio los papeles fanáticos de las chivas también manejamos de niño y una docena este viene siendo talla 12 que es la más la más grande que manejamos la talla más grande en la que se maneja el conjunto de niño una docena tiene que ser de un solo modelo no viene este puede ser variada las tallas ah eso me gusta más pueden ser variadas las tallas no importa pueden combinarlo entre 3 y 4 equipos no hay ningún problema la combinación ok se vayan contentos y lleven de todo pero por ejemplo una docena tiene que ser todo de infantil si todo de infantil y una docena de pura playera de pura playera este que talla es este es talla 28 igual es la talla 12 es la más la más grande que se maneja el niño para 12 años de acuerdo a la talla miren si lo pueden checar para 12 años ahí ya está y por último tenemos el de Cruz Azul que viene siendo una talla 6 es talla 6 miren talla 6 en el equipo de Cruz Azul miren pueden checarlo como viene con la talla tres etiquetas todo bien y en ese tipo de conjuntos tienen más equipos por el momento nada más tenemos ya se terminaron ajá pero este manejamos América manejamos de todo Real Madrid de Real Madrid Atlético de Madrid para que si ustedes vienen otro día si los van a poder encontrar ahorita ya es tardecito ya terminaron también su mercancía pero les va llegando entonces va llegando mercancía va llegando de todo va llegando de dama de caballero de niño entonces vamos a hacer un paneíto de las retro para que las vean más de cerca porque estaban demasiado lejos ¿verdad? nos repiten el precio de esta 370 370 toda la retro miren los modelos se ven súper bonitos para que ustedes vengan a visitarlos y por ejemplo esta de manga larga igual 370 370 la tenemos para repetir toda esa la tenemos de la chica hasta la 2XL hay unos modelos que lo manejamos hasta el 3D de la retro bastante surtido para que vengan a visitarlos la tienda es nueva y miren como se ve como luce aquí en el maniquí el conjunto de la selección mexicana recuerden que tienen varias tallas está muy a detalle bien hecha bien estructurada para que ustedes pues sobre todo los que sean aficionados vengan a visitar la tienda y si quieren hacer negocio pues también puedan venir por acá pedir toda la información con ellos y con mucho gusto pues serán bien atendidos aquí están los conjuntos infantiles y las toallas que también les acabamos de mostrar está muy bien además de que les va a estar llegando más mercancía para que pues poderles poderles ofrecer a ustedes mucho mejor servicio ahora la tienda recuerden que lleva por nombre deportes archi deportes archi por favor chicas es el local número 8 y 9 en la plaza número 43 están haciendo envíos si hacemos envíos para toda parte de la república desde una pieza hasta las piezas que pidan sin ningún problema no hay ningún problema nada más ustedes ya saben tienen que cubrir el monto de paquetería y ellos con mucho gusto les envían lo que ustedes les estén pidiendo sus horarios de atención son de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y sus formas de pago es este efectivo o por medio de depósito o transferencias esperamos primero adiós que estén bien y esperamos aquí con las manos abiertas aquí en el Deportes Archie ¿nos atendió el joven? Javier Javier ¿qué los voy a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen? es una nueva tienda vengan a visitarla de verdad todo esto se viene ahorita muy en tendencia por todo lo del fútbol así que aprovechen para hacer negocio yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videíto para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomienden las quiero mucho hasta luego chau 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 chau